Para un apartamiento de reglamento tiene la palabra el diputado Daniel Arroyo. Gracias, señor Presidente. Solicito el tratamiento del expediente 3692, que básicamente plantea la creación de un plan estratégico de microcrédito. La solicitud tiene que ver no con pasar por la esquina y tratar de meter un proyecto, sino con la gravedad de la situación social. Si algo está claro en Argentina es que está aumentando la pobreza, que está aumentando la desocupación y que está aumentando la desigualdad. Y también está claro que todo el mundo está endeudado, que el que no le alcanza la plata porque tiene costos fijos cada vez más altos, termina pateando con la tarjeta para adelante, 70% de interés anual, termina yendo a la financiera de la esquina, 150% de interés anual, al financiista del barrio o al que vende droga. Hoy la ley de microcrédito actual permite sólo la puesta en marcha de créditos a tasa subsidiada hasta 140 millones de pesos, que es menos que una aspirina para el contexto social argentino. Lo que estoy pidiendo es que se trate este proyecto que es la creación de un plan estratégico de microcrédito que implica 12.500 millones de pesos. Seguramente alguien dirá, ¿de dónde lo sacamos? Si es 26.000 millones de pesos lo que se va a aplicar para subsidiar a PYMES, lo que me parece bien, si es esto hoy el 0,8% del crédito del Fondo Monetario Internacional, partiría de la base de que es un fondo pequeño. Si hacemos esto, que es lo que plantea el proyecto, podemos llegar a 500.000 personas a tasas de hasta el 5% anual para máquinas y herramientas, para que el carpintero tenga una sierra circular a tasa baja y no al 150% anual, para que quien cose ropa en su casa tenga una máquina de coser, para que el pibe que pone un taller mecánico delante de su casa tenga un escáner y una computadora. Es cortar con los créditos usurarios, es fomentar y llenar de máquinas y herramientas los grandes centros urbanos, es atender el problema social urgente hoy de la Argentina. Hasta hace un rato se acaba de reunir la Ministra de Desarrollo Social con las organizaciones sociales, con la iglesia, con distintas instituciones, y quedó claro que hay un flor de problema social y que pareciera el gobierno o no tomar nota o no entender la envergadura del problema. Quiero acá aportar una idea, aportar un proyecto, ayudar a que mejore la situación social. En concreto, el proyecto 3.692 de 2018 supone elevar a 12.500 millones de pesos del fondo de microcrédito, llegar en un año a 500.000 personas, a tasas muy bajas, de menos del 5% anual para máquinas y herramientas, que permitiría tres cosas, desendeudar a todo el mundo que está desendeudado hoy, inundar de máquinas y herramientas a los que están trabajando y no les alcanza y terminan tomando crédito al 150% anual y empezar a fomentar el trabajo. Si la idea es que se sale con trabajo, con producción, lo que hacen falta son máquinas y herramientas, solicito la votación nominal para poder tratar este proyecto. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.